El mundo podría acabarse en 2014, eso al menos es lo que podemos deducir de las 10 predicciones locas lanzadas hoy por Sasoban. Señalan estos expertos que la gran decepción de 2014 será que ni la economía estadounidense ni la alemana van a alcanzar la velocidad de escape y verán su crecimiento reducido a cero, algo que según estos expertos forzará cambios políticos ya que la estrategia de animar al mercado a seguir subiendo no bastará. Pero ¿cuáles son las 10 predicciones más catastróficas de estos expertos? La primera es un posible impuesto sobre el patrimonio en la Unión Europea que vaticina el retorno a una economía de estilo soviético. La segunda es una posible alianza anti-Europa que se convertirá en el mayor grupo parlamentario tras las elecciones al Parlamento de mayo. Las cinco gordas del sector tecnológico se despertarán de su fuerte resaca en 2014. Estas acciones son las de Amazon, Netflix, Twitter, Pandora, Media y Yel. Además, el Banco de Japón se desesperará por demorar la deuda del gobierno tras bajar el par dolan-yen de 80. Añaden que la deflación en Estados Unidos estará a la vuelta de las esquinas, mientras que la relajación cuantitativa irá por todas en el mercado inmobiliario. Añaden además que el crudo Brent bajará hasta 80 dólares por barril ante la falta de reacción de los productores, mientras que Alemania podría entrar en 2014 en recesión. Con respecto a Francia, señalan que el CAC podría caer un 40% ante un gobierno que no consigue ofrecer respuestas ante la falta de competitividad del país ni encontrar factores que activen el crecimiento. Y por último, se refieren a que los cinco frágiles bajarán un 25% frente al dólar. Estas son las divisas de Brasil, India, Sudáfrica, Indonesia y Turquía. Según estos analistas, hace falta un toque de atención porque estas previsiones dibujan un panorama profundamente desolador. Por ello, dicen dejemos de correr sin rumbo, posponiendo lo inevitable y fingiendo que la relajación cuantitativa es algo más que una adicción económica y demos un paso al frente.